Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el reino mónera. El reino mónera es un grupo de organismos que se clasifican con base en su estructura y funcionamiento celular. El reino mónera es uno de los cinco reinos de la taxonomía, que incluyen otros como el reino fungi, el reino plantae, el reino animalia y el reino protista. El reino mónera se caracteriza por ser hecho de organismos unicelulares y procariontes, es decir, que carecen de núcleo y otros orgánulos celulares definidos. El reino mónera incluye bacterias y algas verdes simples. Estos organismos pueden ser patógenos o benéficos para los seres humanos y el medio ambiente. Las bacterias pueden desempeñar un papel en la descomposición de materia orgánica y en la producción de alimentos, mientras que también pueden causar enfermedades. En algunos diccionarios de biología, se señala que el reino mónera es el grupo más antiguo y diverso de seres vivos en la Tierra. Estos organismos se adaptaron a una amplia variedad de ambientes, desde agua dulce hasta ambientes extremadamente ácidos y salinos. En el Diccionario de Ciencias Naturales de la Editorial Larousse, se explica que el reino mónera es un grupo diverso de organismos que incluye bacterias, arqueas y cianobacterias, y que estos organismos son simples y primitivos en términos de su estructura y su funcionamiento, pero que son esenciales para el equilibrio ecológico y el ciclo de nutrientes en la Tierra. En conclusión, el reino mónera es un grupo diverso de organismos unicelulares y procariontes que incluyen bacterias, algas verdes simples y otros organismos. Estos organismos son importantes para la vida en la Tierra y desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico y el ciclo de nutrientes. Bien, espero que les haya quedado claro qué es el reino mónera. Recuerden que si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlas en la caja de comentarios abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao chao, hasta la próxima.